Estamos aquí para decirles que no se venderá más porno. ¡A ver entonces! ¡A ver entonces que no escuchen nada! ¡Yeeh! 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 Te estoy diciendo viejo pelotudo que no se venderá más porno. ¡Comentario! ¡Ciarrillo! ¡No! ¡Ay puta que estoy parido! ¡Ay! ¡Me estoy cagando! ¡Me cago! ¡Tengo una diarrea que me cago! ¡Y a concha de tu madre! ¡Abrímela por qué hijo de mi puta! ¡Eh! ¡Ven para acá puta! ¡Hijo de mierda puta! ¡Ciarrillo! ¡Ven para acá! ¡Nos, undermine! ¡Nos, suscríbete sí,ñal! ¡Golande!